hola hola mi gente una vez más aquí siento un vídeo más este este vídeo va a ser sobre hablar con el lugar vamos a a platicar sobre este es una tradición típica de aquí del estado de Oaxaca de aquí de la comunidad de Santa Catarina Anticuá hoy te vamos a ir a la ranchería de Paz Unión y vamos a ver cómo se habla con el lugar de pedir permiso para construir o hacer algo en el terreno de una persona pues vamos a ver cómo es esta tradición vámonos para allá bueno pues aquí ya estamos viendo al señor José Vasco que ya está abierto con el lugar ya le voy a echar el pulque ya le voy a echar este el aguardiente vamos a escuchar todo lo que está vicente sin este co pero es oración mucha oración al sapidinto a Dios divino señor padre las y no El amor de los niños, el amor de la luz. Antes de los que no se cortan, no son el límite. El amor de los niños y sus hijos. El amor de los niños, la tumbada, y la hermosa, Bueno, pues ya aquí estamos en otro lugar, ya afuera, cerca del terreno donde se va a colar. Aquí me comentan que son varios hogares donde se pide permisos, habla y aquí estamos viendo que ya van a empezar a hablar del señor José Vázquez y a Zarecha del Pulque y la Guardia del Tijuana mismo. Y es que piden por las personas de la comunidad, piden por el lugar y piden por las personas del terreno y vamos a escuchar. Pero aquí me comentan que sí, es que yo quiero decir que yo quiero hablar del Tijuana, y yo quiero decir que yo quiero mi amor. Y me comentan que soy guay, ya me comentan que yo quiero hablar del Tijuana, y gracias por decirle a todo, Bueno pues ya aquí vamos terminando el video Ya no grabé todo porque es muchísimo Y este va a tardar mucho el video Y pues muchas gracias que vieron este video No olviden compartir, denle like Me ayuda muchísimo en mi canal Y muchísimas gracias Hasta pronto Bye, bye mi gente Saludos a toda mi gente Que los paisanos que no han radicado en los Estados Unidos En diferentes estados de la república